Buenos días y bienvenidos al recorrido meteorológico para la mañana de hoy domingo en Colombia. Se esperan lluvias en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Oriente y Sur de Córdoba. En el archipiélago colombiano se presentarán precipitaciones intermitentes, en algunos casos con actividad eléctrica. Valle del Cauca y Cauca amanecerán con aguaceros que serán más intensos hacia el centro de Chocó. El día iniciará con chubascos de variada intensidad y cielo nublado sobre la mayoría de departamentos andinos. Son probables algunas lluvias al oriente de Bichada y hacia el occidente de Arauca debido al cielo encapotado. No se descarta una mañana con precipitaciones en Guainía, norte de Caquetá, occidente de Putumayo y Amazonas. En Bogotá prevalecerá el tiempo seco, aunque podrían presentarse chubascos hacia el noroccidente. La mínima será de 9 grados centígrados. Inicie el día informado gracias al siguiente resumen de las alertas vigentes a esta hora. Se reportan inundaciones al sur del casco urbano del municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira, debido a las lluvias variadas. También persisten los desbordamientos de varios caños en San Miguel del Tigre, municipio de Yondó, Antioquia. Alerta roja por incendios en La Guajira, el Pacífico, los Andes, Meta y Amazonas. Y alerta moderada en Bogotá y Caquetá. Máxima probabilidad de deslizamientos en Bolívar, Magdalena, el Pacífico, los Andes, Arauca y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 Gracias.